Bob Aron, presidente, máxima representación de la compañía de promoción del bolseo Top Run. Se va directamente y con todo hacia un bolseador norteamericano, pero de sangre latina. Familia Ryan García fue víctima de un atraco, robo o hurto. Y para finalizar, tenemos a la superestrella de México, Saúl Canelo Álvarez. ¿Quién será su próxima víctima? De eso y de muchas cosas más vamos a estar hablando en este video. Noticia. Empezamos. Comenzamos con las noticias. El presidente de Top Run, Bob Aron, en mi opinión, comienza con la cacería de brujas. Entonces recordemos fanáticos de este lindo Irán deporte como el bolseo que el pasado jueves se celebró un combate en Las Vegas donde estuvieron como protagonistas nada más y nada menos que Teófimo López enfrentando a Jemén Ortiz. Bueno, mi gente, la pelea en general fue una decepción para lo que sería el fanático del bolseo. Muchos vieron ganar en ese combate a Teófimo López. Otros, muchísimos más, vieron ganar a Jemén Ortiz. Y otros vieron que Jemén Ortiz ganó el combate, pero están de acuerdo en la decisión de los jueces. No se puede premiar los vencedores que corren y está bien que Teófimo haya ganado. Eso es según los comentarios que he visto en las redes sociales de el fanático del bolseo sobre esa pelea. Ahora, mi gente, Bob Arum sale y declara para las redes sociales este tipo de declaraciones que en el tiempo hemos visto y se han quedado las huellas de que cuando Bob Arum hace este tipo de declaraciones empiezan las cacerías de brujas. Ejemplo, tenemos a Guillermo Riondiado, bolseador cubano. Tenemos a Terresen Crawford. O sea, ojalá que sean solamente especulaciones mías, pero el tiempo y la historia nos ha dejado siempre ver que cuando Bob Arum hace esto y va directamente contra un bolseador, que en este caso es Jemén Ortiz, todo indica que podría tener problemas con Top Rap. Ojalá que no pase nada y todo se quede ahí. Veremos cuál sería el desarrollo. Pero sí, mi gente, Bob Arum le va con todo en contra del bolseador norteamericano de sangre latina Jemén Ortiz diciendo que lo que hizo el jueves no fue bolseo. Y ahora sí, mi gente, seguimos con la próxima noticia de este video. Familia Rion García, víctima de atraco, víctima de robo y víctima de hurto. Familia, mientras estaba Rion García en Las Vegas. Así lo deja dicho el periodista Michael Ben y lo afirma en sus redes sociales Rion García. Este pasado jueves también vimos como una especie de careo o de face to face. Entre Rion García y David Haney, que ya hay fecha para ese combate, vimos que se empujaron, alegaron, se dijeron, se faltaron en la cara. Vinieron los de seguridad, tener que intervenir y formaron todo ese rollo y todo ese show. Bueno, familia, en lo que Rion García estaba en Las Vegas, su casa fue hurtada. Rion García es víctima de robo. Y lo peor de esto, lo peor de esto es que el propio Rion García afirma que parte de su equipo está bajo investigación porque cuando ocurrieron los hechos estaban allí. Aquí hay tela por donde cortar. No sabemos qué cantidad de cosas pudieron llevarse, qué cantidad o cuál serían el precio de lo obtenido por los atracadores o ladrones. Pero lo que sí sabemos es que Rion García fue víctima de robo y esta noticia, mi gente, está en desarrollo. Y la última noticia de este video, por ser la última, no es la menos importante. Se va a tratar de nada más y nada menos que la superestrella mexicana Saúl Canelo Álvarez. Según Chava Rodríguez, periodista de ESPN, Canelo Álvarez retoma negociaciones con el equipo de nada más y nada menos directamente también de México. Jaime Munguía, mi gente, al parecer están negociando nuevamente una pelea entre Saúl Canelo Álvarez versus Jaime Munguía. Yo le voy a dar mi opinión de lo que sería, de lo que yo pienso de esta información según Chava Rodríguez. Así que recordemos que Canelo Álvarez tiene un contrato con P.V.C. y Art Heumann. Del otro lado está Jaime Munguía, que pelea bajo la promotora Golden Boy de Oscar de la Hoya. Familia, sabemos que hay un problema de hace años, años entre Art Heumann y Oscar de la Hoya, por lo que yo veo que este combate está más lejos que cerca de realizarse. Pero ustedes sabemos, todos, todos nosotros sabemos de lo que va el bolseo y el negocio del bolseo, por lo que el dinerito baila el monito. Y nadie sabe, a lo mejor, tal vez en mayo vemos a Saúl Canelo Álvarez enfrentando al también paisano y mexicano. Jaime Munguía y no a Jermar Charlo. ¿Quién sabe? Yo no lo creo, pero en el bolseo todo es posible. Si tú llegaste hasta aquí es porque te interesó la noticia. Así que regálanos un like, suscríbete a este tu canal Bolseo con Flow. Dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Y mi gente, dime qué tú crees. ¿Tú crees que habrá pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Munguía? ¿Crees que el equipo o parte del equipo de Ryan García tuvo que ver algo con el robo? Y si Bob Aron está haciendo una cacería de brujas contra Jermenio Ortiz. Dígame en los comentarios qué tú crees, cuál es tu opinión, que aquí estamos para eso, para leerte y para siempre estar a las órdenes. Esto fue todo. Este es tu servidor de este tu canal Bolseo con Flow. Peace out.